Estamos de regreso con más noticias. Iniciamos este bloque con una nota que conmueve a todos los que estamos aquí, porque cientos de personas mueren por falta de recursos para someterse a un trasplante de órganos. Y de acuerdo a las autoridades del Hospital General La Plaza de la Salud, el gobierno debe financiar esos costosos procedimientos, porque las familias pobres dominicanas no pueden asumir. Rosalina Zapata nos cuenta cómo es el drama de algunas personas que necesitan hacerse un trasplante, pero no tienen dinero. Decenas de personas de escasos recursos mueren cada año por no poder cubrir los gastos de un trasplante de órganos. Este programa debería de estar bajo la protección estatal para que pueda sobrevivir y pueda seguir desarrollándose. O sea, esto es un asunto de política de salud. Este programa debería de estar bajo esa sombrilla. La jornada de trasplantes de órganos de este hospital ha beneficiado a más de 125 pacientes a través de donantes vivos y cadavéricos. Están vivos gracias a ese órgano que recibieron, si no esos pacientes no estuvieran vivos. Hígado, riñón, córnea y médula ósea. El patronato del hospital realizó un encuentro con pacientes trasplantados que hoy están vivos gracias a la ayuda que ofrece el centro a pacientes de escasos recursos. Voy a tener siete meses que me trasplanté, pero yo diría que automáticamente me trasplantaron. Mi vida fue completamente diferente. A los 76 años, cinco meses y 19 días, hoy cumplo 25 meses de trasplante. Me sentía muy mal, una crisis renal muy fuerte. No creo que me quedara mucho tiempo de vida. ¿Qué tiempo tienes que trasplantar? Tengo seis meses y 20 días. Pacientes beneficiados con trasplantes de órganos agradecen a los médicos especialistas del Hospital General de la Plaza de la Salud por el trabajo realizado. Rosanyi Zapata, Noticias Telemicro. Y usted, como yo, que estamos en condiciones normales de salud, deberíamos estar agradecidos siempre, porque hay otros que, como han visto ustedes en esta historia, no lo están, lamentablemente, por su condición de salud. Hablemos de otro tema. El Consejo Nacional de Discapacidad, con el apoyo del Instituto Tecnológico de las Américas ITLA, graduó a empleados y personas con discapacidad beneficiados con el curso Fundamentos de Tecnología en el Computador. Rosa Peña Paula, directora del CONADIS, y José Armando Tavares del ITLA, se comprometen a beneficiar a los discapacitados con acceso a la tecnología en igualdad de condiciones. Más de 30 personas han sido capacitadas por el ITLA a través de los cursos de formación que persiguen la integración de las personas que viven con discapacidad y que no pueden integrarse formalmente a la vida laboral. Lo abre esta edición. Felicidades. Mire, si en su familia alguien padece de Alzheimer o usted sospecha que puede tener esta patología, un simple análisis de sangre podría revelar si usted podría desarrollar esta enfermedad. Así que, escuche bien las recomendaciones que hoy nos hace Maribel Reyes sobre esta terrible enfermedad. Maribel, buenas noches. Gracias. Así lo reveló un estudio el cual indica que la enfermedad puede detectarse meses e incluso años antes de que aparezcan los síntomas. Según científicos en Finlandia, la enfermedad de Alzheimer está presidida por un marcador bioquímico que puede detectarse en la sangre y que indica que una persona sufre las primeras etapas del trastorno. Aunque el estudio fue llevado a cabo con un número pequeño de personas, el hallazgo podría ser una herramienta potencial para diagnosticar la enfermedad, afirman los científicos del Centro de Investigación Técnica, BTT y la Universidad de Finlandia Oriental. Se sabe que la enfermedad de Alzheimer progresa de forma gradual y se cree que las etapas previas a la enfermedad pueden desarrollarse durante varias décadas. La enfermedad previa a la demencia, llamada deterioro cognitivo leve o DCL, se caracteriza por síntomas ligeros que sin embargo pueden llegar a afectar las actividades diarias de las personas, aunque también es característico del envejecimiento. Durante los 27 meses del estudio, 52 de los 143 pacientes con DCL desarrollaron Alzheimer. Aunque todavía no se cuenta con tratamientos capaces de prevenir esta enfermedad, el diagnóstico temprano es esencial, tanto para retrasar la aparición del Alzheimer como para mejorar la calidad de vida del paciente. Será necesario llevar a cabo más estudios para confirmar estos resultados. Mientras tanto, podemos ejercitar la memoria leyendo o llenando crucigramas. Con esta recomendación me despido. Continúen informándose con Noticias Telemicro. Una importante recomendación, Maribel. Muchísimas gracias. Como siempre, estos consejos muy sabios. Continuemos con otros temas y estos precisamente tienen que ver con la salud, porque médicos y enfermeras del Hospital Salvador de Gautier mantienen un paro de labores para reclamar del Instituto Dominicano de Seguros Sociales el pago de la Regalía Pascual. Como cada año, el personal médico se ve obligado a protestar frente al centro para exigir el pago que le corresponde el de su doble sueldo. Las autoridades de esta institución no nos dejan de otro, porque año tras año nos vemos sometidos a esta misma situación. El pago de la Regalía Pascual nosotros no la hemos recibido, pero ni tenemos tampoco una luz que diga para cuándo nosotros vamos a recibir un derecho. Mire este estudio que me iban a hacer, que no se puede hacer, porque estos ladrones no quieran pagarle a estos pobres infeliz médicos, que lo que ganan es una miseria. ¿Usted cree que ahí hay como mil viejos muriéndose con dolor en todas partes y que no puedan resolver los pobres médicos, porque no quieran pagarle a estos malditos mañosos? Yo no soy de ningún partido. ¡Tiene el cuarto! ¡No trabajo! ¡Tiene el cuarto! El señor pertenece a uno, pertenece al partido del pueblo. Solo los casos de emergencias y los pacientes de cuidado son atendidos por el personal médico del hospital y de SS. Los profesionales de la salud amenazaron con extender el paro por tiempo indefinido si no reciben lo que les corresponde, su doble sueldo de Navidad. Señores, así están las cosas. Cambiamos de tema y nos vamos a otro tema que tiene que ver con un caso que hemos seguido desde aquí. La jueza Eliana Pérez, del quinto juzgado de la instrucción del distrito, negó la libertad al diputado William Iván, pelotero de Grandes Ligas, acusado de agresión contra su esposa porque sospechaba de la fuga. Por eso se le negó la libertad bajo fianza. Y Lady Durán tiene los detalles. Enojado, irritado y desesperado salió el deportista de Grandes Ligas del tribunal con destino a su celda, tras negársele la libertad solicitado en una revisión de la medida cautelar. Pero lo han cogido personal conmigo, pero nada, yo les quiero más los rescados, que aquí en la tierra que se paga todo, ¿me entiendes? Me quieren hacer una maldad a mí hoy, hoy yo las puedo dar maldad. Su esposa, que sería la víctima de la historia, salió llorando y furiosa por el fracaso de su pareja, contra quien no presentó querella formal. Que presente mi certificado médico, que yo salí limpia de todo. Mi esposo no debe estar preso porque yo no me he querellado y no tenía ningún golpe de él. La fiscalía que lo presente. Según su abogado, no existe el delito, por lo que depositaron nueve presupuestos que sustentan su arraigo y permanencia en el país, aunque el tribunal está apoderado de un certificado médico que evidencia el daño psicológico de Brunita García. Hemos depositado todos los presupuestos nuevos que confirman que él tiene suficiente arraigo en el país y que no representa un peligro de fuga. Además, no existe el delito que alega la fiscalía. Mientras tanto, por separado, la pareja confirmó que nunca ha llegado a un acuerdo para que la mujer se querelle contra William Ibarra. El deportista acudirá al banco de los acusados del quinto juzgado de la instrucción el próximo 2 de febrero del 2012 para una revisión de la medida de coerción. Chris Ley de Durán, Noticias Telemicro. Bueno, si no hubiese agredido a su esposa, tal vez no estuviera pasando por esto, ¿no? Tiempo de una pausa para comerciales. Cuando regresemos, el Choco de los Esportes nos ha preparado un resumen y nos lo contará. Queremos un resumen.